Hola a todos, espero que se encuentren bien. Muchas veces cuando estamos trabajando en un proyecto colaborativo, algún amigo o un colega te manda piezas o componentes para ser insertado en tu archivo de Fusion 360. Acá un amigo me mandó este archivo que es una tuerca que seguramente la bajó del catálogo online de McMaster. De hecho usted desde la web tipea McMaster y el mismo plataforma que se ve dentro de Fusion 360. Entonces él me la mandó porque me dijo que había que insertarla dentro de un juguete que estamos diseñando. Entonces para trabajar en eso vamos a abrir Fusión 360. Ahí tengo Fusión 360. Mi proyecto está acá. Dice juguetes. Acá donde dice robot. Ahí tengo mi robot. Entonces al robot que está acá, la pieza que me envía la tengo que insertar acá. Entonces la pregunta cómo traigo la pieza que está en el escritorio, no es cierto, al archivo que es este. Entonces lo vamos a abrir. Buscamos, no es cierto, en el escritorio, el archivo. Ahí está. Entonces se va a abrir en una pestaña diferente. Ahí está. Los vamos a cerrar. Cuando yo lo cierre va a preguntar dónde se va a guardar o en qué ruta se va a guardar. Entonces obviamente que le hicimos que sí. Entonces la ruta tiene que ser la misma ruta, no es cierto, de nuestro archivo. Juguete robot. Juguete robot. Ahí ustedes le podrían cambiar el nombre si quisiesen. Save. Entonces aquí ya aparece el archivo, no es cierto, de la tuerca de tipo mariposa. Bueno, así se llama en mi país. No sé cómo se llamará en otros países. Me podrían dejar los comentarios abajo. Y esa tuerca tenemos que insertarla en nuestro robot. Entonces botón derecho. Insertamos dentro del diseño. Y ahí esta pieza o este componente, no es cierto, ya se puede trabajar en él, no es cierto. Lo vamos a ensamblar. Letra J. Ahí con acá. En rígido, no es cierto. Ok. Entonces ahí aparece el archivo. El detalle está que si yo lo traigo de afuera, o sea, no es que yo lo haya creado aquí en este espacio. Aparece una cadena. Quiere decir que está linkeado al archivo que está acá. O sea, si yo elimino esto, se va a eliminar este. Entonces, para el que no pase, y si yo lo quiero abrir en otro computador, y si no tengo, y si tengo esta cadena puesta, también voy a mandar el robot, no es cierto, a un amigo, y no va a aparecer con el robot, con esta tuerca, perdón. Entonces para ello, botón derecho, quebramos el link. Le decimos que, bueno, que capture la posición. Y ahí se puede ver que ya pasa a ser parte íntegra de este proyecto. Entonces ahora, que está ahí, control C y B, lo podemos copiar, lo vamos a girar, y con la letra J nuevamente lo ensamblamos. Ahí para que no quede en la misma posición, lo vamos a girar, no es cierto, y rígido. Bueno, ahora, yo podría eliminar este, y no hay problema. O sea, van a quedar las piezas porque ya no aparece la cadena que está acá. Entonces, no habría nada que preocuparse. Y es así, es el método. Y esto funciona muy bien, por ejemplo, si yo tengo una mesa, y tengo una pata, esta mesa que tiene rueda abajo, y es bastante elaborada, yo podría diseñar las patas de un archivo aparte, y después solamente insertar como un su-ensamble del ensamble que está acá. Bueno, bastante sencillo. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.